Tu corazón marcaba el ritmo que mi vida aprendió Pensaba que decirte algo y eso no sucedió, no, no sucedió Y esas fueron esas horas esperando tu voz Te amará, no lo sé, ahora, si no es ahora, mañana, verdad Porque si no es ahora, será mañana, escucharé lo que nos ha dicho Si no es ahora, será mañana, con una música en el orinito Te amará, no lo sé, te amará, si no es ahora, mañana, verdad Porque si no es ahora, será mañana, si no es ahora, será mañana Si no es ahora, será mañana, escucharé lo que nos ha dicho Te amará, no lo sé, te amará, si no es ahora, mañana, verdad ¿Qué es lo que nos ha dicho? ¿Qué es lo que nos ha dicho? De pronto hay una misa y un crón. Estamos y quedamos solos, eso no se sirvió, no, no se sirvió. Y estas fueron estas horas esperando tu voz. Llamarás, yo lo sé, llamarás y no es la hora, mañana vendrá. Porque si no es la hora de la mañana, nos pintaremos en un camino. Si no es la hora de la mañana, como la música me he oído. Llamarás, yo lo sé, llamarás y no es la hora, mañana vendrá. Porque si no es la hora de la mañana.